Buenas tardes Kuki Mira, mira, mira Aquí seguimos Kuki en Disney Está Deseando de que el padre se levante Para ir a donde chicas Pero tu no te preocupes, quiero ver como se levanta Rápido y sencillo A ver la que va a liar, ¿lo puedo grabar? Sí, claro Te va a dar un toque Ay, 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 ay Ay No caes No caes La tira Joaquí la has matado ¿Yo? La has matado Martina está viva Sí, está viva Hace Martina Que le va a hacer daño Martina, hazte Hazte Por lista, por lista Es lo que tiene, ha jugado con fuego Otra, ¿está viva? Ay Le va a la mancha Kuki, le va a la mancha Que no vamos a la piscina Kuki Que sigue lloviendo en Disney Joaquín, Joaquín Vale Que aquí en Disney cuando llueve Las atracciones se paralizan Las carrozas no salen Martina Vale, va a ser tira Pues eso Entonces no nos queda otra que ir a la piscina Y ya lo he dicho en varios vídeos Que tenemos la gran suerte Que somos el único resort Que tiene piscina cubierta Con lo que la piscina hoy tiene que estar A reventar de gente Solo les digo eso Porque claro Al ser el único sitio que tiene piscina cubierta Pues todo el mundo va a querer venir aquí Es lo que tiene Erika Se está Lo que está hablando ahora ¿Qué es el otro día? Hay un tira Hay un tira De verdad Es que no se puede cargar Hay un tira Así que nada, Kuki, nos vamos hoy antes de que sea más tarde Porque hoy queremos ver las carrozas Dios quiera que pare, que pare Si como me quieres vamos Te falta cabaño para dar muerta Para que no te pille Que nos vamos antes de que sea más tarde A ver si es como podemos ver las carrozas hoy Porque si no Martina se va a ir sin ver las carrozas de Disney Pues nada, nos vamos Vamos Oh, tiene el club entero mal Ella ni tiene más de un mil en Instagram Creo que ese cuerpo, baby, se merece más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mira el Kuki Con el martillo que hemos hecho Mira, le va a pasar lo mismo que a mí Yo no sé por qué por inercia que me iba hacia allí Y le digo que no, no Que estamos viendo la torre Eiffel Y la torre Eiffel está allí y me dice que no Digo que sí, que no Ahí la tenemos, Kuki Ahí tenemos la torre Eiffel Sí, sí, yo me iba para no sé dónde Ver que encima aquí está todo esto de fiesta No sé qué fiesta, eh Pero nosotros Pues vamos a ver Mira que tenemos aquí, Kuki Mira que tenemos aquí Qué ilusión, de verdad Ya he venido, pero he venido de noche Y de día de refilón No pude aparcar el coche Y no la pude ver Y me quedé con las ganas Así que hoy sí, o sí Mirad A la que te digo una cosa, eh Es la foto más bonita, eh Aquí solo se ven alambres A ver si las veo Ay Solo se ven alambres y hierro viejo, eh No se ve nada así en especial, eh Y encima está de obra Aquí estamos, Kuki Mira Monumentos Cantantes callejeros Que son los que mejor cantan en el mundo entero Mira el torre y fe Hola, mira que grande, eh ¿No? Es igualito Mira Kuki Ya nos hemos hecho 8.450 fotos Aquí en la torre y fe Tengo un mal ángulo de visión Pero es que se ve súper, súper bien A ver Mira la cara que pone Mira que filtro más bonito Mira las caras que pone Vale, pero el ángulo está bien El ángulo está muy bien Martín, aquí Pone en medio Intentado de hacer una foto, eh, Kuki Veréis el resultado, eh Dale Bien, ahora sí A ver Ahora sí A ver Ahora sí Erika No, no, a casa A mí me la guardas esta Esta me gusta A mí me gusta Mira, mira Qué tío más guapo que tengo en casa Ay, yo quiero una con Joaquín Porque yo no salgo con él Es que te la haga la seguida Mira, la seguida está que se arrastra por el sonido Para sacar una buena foto Yo no Yo no Porque es fotogénico, pero es guapo Es fotogénico Fotogénico, tira Pues nada, Kuki Ya hemos pasado un ratito Y está apretando ya Pero ya Nos vamos Sí, está lloviendo Están copiando las posturas Sí, las posturas no las pose Así que es verdad, Kuki Nos están viendo aquí saltar Ya tiene unas fotos súper curradas Y se han puesto a hacer lo mismo Oye, mira Aprender siempre es bueno Y dar ideas también Vámonos Vamos a mirar ropa por París ¿Puedo comprarme algo ahí? Que tengo hambre No, aquí no Porque es un chiringuito Que hay mucha, mucha gente Y nos vamos a ir al centro de París Cuando estamos en París Vamos a ir al centro Mira, ahí hay fiesta Hay un montón de churrerías Y de todo Vamos a comprar algo para merendar Porque también tengo hambre Así que vámonos, Kuki Os voy a hacer un tutorial Para cuando no os habéis peinado Que acabéis de salir de la piscina Con el pelo mojado Estoy contando un tutorial Un segundo Hay salida por ahí Coge el pelo así Ves todo el pelo así pegado Venga, que yo no sé ni siquiera Si tendré copyright Termina, póntelo Mirad, Kuki Por aquí está la entrada a Torre Eiffel Que nosotros no vamos a entrar Por supuesto Pero esa es la entrada Y aquí tenemos a las vendedores ambulantes Hay 50.000 ¿Sí? Podemos por aquí ¿Por aquí? ¿Por ahí? ¿O por aquí? ¿Qué tal te quieres ir a tirar? Pues venga, vámonos ¿Para dónde? Mira cómo vamos, Kuki Tira los Sheila Ponle la lute Enchúfala Vamos, dale caña Dale caña Mira, mira, mira Mira la que me he comprado Mira, mira yo Imanes Yo colección de imanes Kuki, ¿dónde voy? Tengo que comprar un imán Mira Y otra torre Eiffel, claro Y Martina se ha cogido una Felicitas, guardame la Sí, sí, bueno, tiramos No cabe, no cabe Hay que guardarla de Sheila también También tiene lute Tiene esa costuna pequeñita Una sí ¿Veis? Vete una Cinco llaveritos, un euro Súper bien Oh, qué pinta tienen los gofres ¿Queréis un gofre? ¿Quieres? Yo sí ¿Quieres? Pues venga a pedirlo, va Qué pinta, Kuki Mirad, mirad, mirad Son caseros, ¿eh? Mirad qué chulo, Kuki Es un barco-restaurante, ¿eh? Tienen fiesta, los barcos Mira, mira Ahí se come Aquí están comiendo Es un restaurante Mira, tienen discoteca Mira, y en aquel también están de boda Porque van todos bien vestidos No creo que se hayan vestidos bien para salir Mira Esto parece un estadio de fútbol, este Este parece un estadio de fútbol Este no es de boda Han perdido otros glamu Vamos Ay, mira, este también es un restaurante Estos son restaurantes Son barcos-restaurantes, ¿eh? Están haciendo un cumpleaños Guau Sí, hay un cumpleaños Porque son El dos seguro El otro ¿21? No Ah, sí, 21 O 12 O 51 No, es un 2 O 15 Bueno, los que sean Que cumplan más Vamos Mira, vamos ahí Todo esto de aquí son puestos Puestos de souvenir Y ahí tenemos un carrusel Muy chulo Y aquí tenemos la Torre Eiffel Y aquí el Kuki Desde que soy aquí Kuki Cada vez que como algo O me entra hambre Da igual que coma Como que tenga ganas de comer Que me entran unas ganas de vomitar Ahora mismo tengo hambre Y como tengo hambre Tengo ganas de vomitar Pero es que luego como Y también tengo ganas de vomitar En casa no me pasa esto Solo me pasa aquí La comida es asquerosa, ¿eh? Tengo que decirlo Lo siento mucho por la francesa Seguro que ellos en su casa Aconcinará muy bien Pero me refiero A que la comida no vale nada De los puestos estos De los restaurantes Y puestos estos rápidos Ya sea comida casera Lo que sea Pero que van a saco A saco, a saco Por pasta, por pasta, por pasta No vale nada Que te va a comer la señora Lo único bueno Que hay aquí Si te lo digo Son los macaros Y todavía no los he probado Pero si no los ha probado Pero solo decir su nombre Y como los macaros franceses Están bien malos Que los del Mercadona Te juro que no vengo a Francia Nunca más Espérate, calles Esto es precioso, Kuki Quitando la comida Que no nos ha gustado Si saben cocinar Con cariño y respeto A todo el mundo Que son Van a saco Van por faena Por faena Por faena Y la comida Pues no, no está buena Y a mí me está sentando fatal ¿Algunos? Pero lo que son los paisajes La arquitectura Y demás Esto es una auténtica pasada ¿Merece la pena? Aquí estamos buscando A la Ladybug A ver si la encontramos A ver si la encontramos Mira, bocadillo Sí Mira, queso ¿Esto es queso? El queso, ¿no? Ah, no, está raro Mira Chuches Chuches No, lo 3,50 Los 100 gramos Kuki 3,50 Los 100 gramos O sea Dos Fresitas Y cuatro pavos El pastel El 2 El 2 El más barato Y más rico ¿Te has visto? ¿Te has visto? ¿Te has visto? ¿Te has visto? Ah, macarons Macarons Encontramos macarons Kuki A ver cómo vale Vamos a ver lo que vale Mira, 7,15 7,15 Una bandejita ¿Compramos uno? ¿Lo pruebas? No te puedes ir de Francia Sin probar De París Sin probar macarons Pues veis Mira, de piña colada Compra uno de Oreo Venga, va 12 euros Chuches 12 euros Ok Vale Uno De Oreo Otro Piña colada ¿Qué más? Nutella Nutella Llevas tres Vainilla Vainilla Cuatro Cinco Otro más Frambuesa Frambuesa No, esa es fresa Frambuesa Ok Pues nada, Kuki 12 euros Tiene la culpa 6 macarons 12 euros Pero es que había que probarlos Y de casa de los mercados Hemos cogido, mirad A ver Es que hay bien sabores raros A ver De Oreo De Nutella A ver De piña colada De mango De muchos sabores Venga, uno A ver, a boleo, ¿vale? A boleo, va A ver De Nutella 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 Prueba Pero comparte ¿Está bueno? Un bocado Uy, sacaron, me gusta Es que son 12 euros Que sí, que está bueno Vale, mira, un bocado ¡Cállame de macarón! Pero saben como los del Mercadona Son iguales Nena, son como los del Mercadona Bueno, no saben los de Nutella Ah, sí, saben los de Nutella Está bueno Está bien Está bueno Vamos a seguir viendo Mira qué bueno, Erika Mira cuánto he organizado Y se pueden combinar Cómpralo, invítame 4 euros con 50 ¿Y el vaso es este? 4 euros con 50 esto Tira, 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 tira 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 Tú le das la voluntad Nosotros le hemos metido 5 euros por cada uno ¿Eran 3? La mayoría estaban dando 5 euros por todo O 3 euros Pero nosotros creemos que se lo merece Y además es muy amable el chico Qué chulo, ¿eh? Toma Martina Mira, Kuki, ya estamos en la cabaña Mira, hace frío, ¿eh? Estamos pasando un frío, ¿o no? Mira Mira Si no le echas agua, Erika Porque es un yakisoba Ah, ¿y qué llevan? Oh, muy negro es eso, Erika Vamos a ver Muy oscuro, ¿no? Bueno, tú misma La Yaya como no tiene el plato Se lo ha sacado Una de patatas con la olla Martina se está haciendo otro Que hemos comprado hasta mediodía Y Eizen, ¿qué se está haciendo? Eizen, el maldito Se te va a pegar Eso es un rollo, esa sartén Se pega todo Oye, la sartén va bien Lo que no va a hacer Que no tiene paquete Pero se le va a hacer huevo revuerto Eizen se va a hacer una tortilla Un huevo revuerto Y los demás pues lo tenemos aquí Que lo vamos a coger Mira San Juan lo pasemos aquí, Kuki Con las cocas ¿Y el Kuki? ¿Pollo? No lo vamos a tirar Que nos ha sobrado Mira, el Kuki Mira, nos ha sobrado aquí Un pollo y medio Un pollo y medio Y por aquí 30 kilos de pan Y Martina, ¿qué es? ¿A ti las hijas? Uy, esto para ser de pollo A ver, a ver lo que le estás echando No le vas a hacer la salsa que pica, ¿eh? Yo lo venía en sobre Pues era ese, ya está Pero este es rojo Mira, mamá, ya está marejado Ese es rojo, ¿qué pasa? Que sea rojo Que era de pollo A ver, a ver qué me ha cogido Martina Espérate tú, hija mía Espérate A ver qué me ha cogido Es de pollo, Martina ¿No? Un calor frío, mantras ¿De qué es? De pollo, ¿no? ¿Seguro? Pues ya está pegado, ¿eh? Yo que sé, yo no sé ¿Qué es lo que me ha cogido? ¿Qué es lo que me ha cogido? ¿Qué es lo que me ha cogido? Parece de pollo Aquí es rojo No, no pasa nada No quedará que sea verde, amarillo, florecerte Ya está No le pongo más, ¿eh? Esto se lo dejo Ya está, ya está Revuélvelo Revuélvelo como que fuera huevo ¿Qué es lo que me ha cogido la tortilla? Así es como que fuera huevo roberto Huevo roberto, Jessy No queda de otra Madre mía ¿Te lo hago, mamá? Sí, voy a preparar el mío Bueno, me voy metiendo ahí ¿Se lo vas a preparar tú? Venga, yo lo meto en el microondas Y lo vamos a hacer Al lío ¿Pero por qué no lo hacéis? Termino todo Bueno, al final no tiene tan mala pinta, ¿eh? ¿Está bueno? No, no, no Sí, a ver Vamos a probarlo Sí, ya Oye, el yakisoba tiene buena pinta, ¿eh? ¿Se lo ha hecho un huevo? ¿Qué va? A ver, vamos Mira mi flequillo Se me va para el agua Le falta un poquito de agua Está un poquito duro Está muy bueno, está muy bueno, sí Pero duro A ver, le da poca agua ¿Por qué? No, porque le ha echado poca agua ella Cuatro minutos No, le echaste la línea esta que me ponía ¿Sí? Sí Me queman los labios Es que hace mucho frío, sí Pues mañana cuando iremos al centro comercial a comprar la comida Vamos a comprar para llevarme a casa Porque están muy buenos, ¿eh? Vamos al au-chan Al campo Al campo de Disney En el campo en francés Au-chan Al campo Au-chan 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 está puesto ahí En el castellón En el pasto Hoy Au-chan Están metiendo el pelo en el puré, ¿eh? No he puesto nada, ¿eh? ¿Que le estás comiendo el pelo? No sé si va Que sí Ahí, ahí Mira, está así Toma atrás Ay, mira, muy hermoso Es que Erika Ahora, últimamente Merienda Sí Erika por la tarde Merienda Yaki Soba Y le cuesta Un euro con 80 Un euro con 70, ¿no? El pequeñito Y estos salen A un euro 99 Y son el doble O sea, me voy a llevar por lo menos 20 Os lo digo de verdad, ¿eh? ¿Hecho? ¿Me vamos a llevar por lo menos 20? Y mirad El bocata de Iza Pero es que antes del bocata se va como en Yaki Soba también Yaki Soba ¿Qué te has pedido tú, Iza? Ah, nos ha pedido un picante Pues si ya pica este Que tengo los labios rosas Pues mira su labio Mira lo mío Del picante Imagínate el que es de picante Rosa mariposa Martina, yo creo que el nuestro ya está, ¿eh? Que se está pasando de rosca, ¿eh? Son cuatro minutos, ¿eh, niña? Lleva ocho ¿Sabes qué huele? ¿A qué? El de la Martina Que es igual que el mío A ver Huele Huele a picante Ay, mía Parece la sopa esta Huele a mucha picante, ¿eh, Martina? A ver ¿Me ha pica? Ah, te lo digo Te va a tener los labios de la Mayrena esa De la Mayrena Esa ¿Pica? No, sí ¿Pica? No ¿Una...? ¿Qué? No, un poquito ¿Qué tal? ¿Unas palabritas? No me he pensado Martina No te vamos pringadas Hemos sido las pringas Yo con mi cojo de la goma Las pringas Está rellena El boteta Tu ancha comiendo Tu ancha ¿Te gusta? Un poquito duro, ¿no? Buena, buena Un bocadillo de tortillas ¿Pero me lo va a apagar, ti? No, comérmelo Mira lo que está haciendo Martina Martina, repítelo Es más de pueblo que la amapola Mira Mira ¿Qué es eso Martina? Ha echado trozos de pan Mira Trozos de pan Está bueno Madre mía Yo diría que este Con este no he mostrado Pero bueno Me lo voy a comer porque tengo hambre Está buena tortilla, ¿eh? No ha dejado ni mi gaja Mira Mira Ni mi gaja ha dejado Y aquí estás a ir apelando con el suyo en la mano Para que ya te han terminado de hacer el suyo Pues ya sabes si el último era hacerte Lo que estabas comiendo de un bocadillo Y dejar a los demás comer Qué buena persona Qué buena persona, hijo mío Eh, yo un acuario Vasito Te mueves menos con Playmobil O con Pinipón Te mueves menos que el portero a un futbolín Madre mía Yo más que tú Ella se mueves más que tú Solo con el este Si me quieres patrocinar me paga Si no, yo no te voy a decir nada más Pues sigue comiendo, venga, calla Te da yo propaganda gratis Que me regalen un fest Y yo te digo de dónde es De la casa tarradaya ¿Tarradaya? Tarradaya Pues nada, Kuki El Kuki mira la de envidia de la Yaya Y se va a comer un gazpacho ¿También está ahí de lo que venimos? Pues tiene que estar buena Hay una rana por ahí, ¿no? La tortilla estaba buena La tortilla estaba buena Estaba buena, la sentado bien Por eso Pues nada, Kuki Que nos quedamos aquí cenando Y mañana Será otro día ¿Mañana dónde vamos? A ver si ya por fin mañana Podemos coger una Después de cuatro minutos ¿Tú estás frío? Sí Esto es cachondeo, Izan Pero ¿dónde le estás dando? No, ahí no Calla, ya lo sé Calla, ya lo sé Calla, ya lo sé Calla, ya lo sé Izan, ¿te ayudo? ¿Te ayudo? ¿A encender un microondas? Oye Que tiene que comer esto Izan Pero que no es un ordenador Ni un cajero automático Le das al estar y le das más Que le tienes que dar al estar tres veces y ya está Ahí no es ¿Cuatro minutos? Que no, que no, cuatro minutos no es Que no, hasta que esté caliente Si es que la foto va hasta mañana Nada, Kuki, voy a poner a hacerle la comida porque Pues eso, que a ver si mañana pillamos alguna princesa Que Martina se pueda hacer una foto y le firme Porque solo encontramos animales y personajes que no conocemos Son exóticos Son exóticos Exóticos, dices diferentes Extraños Extravagantes Y muchososos Y muchososos De los que he visto, no he visto su película ni más Ninguno No lo conoce Pues yo sí Quitando el bulan y hay poco más Así que nada, Kuki Pero la salva sí La salva la ha visto Pero el mono no lo conoce El mono no Pero la película me la he visto Pues nada, Kuki Un beso muy fuerte Y mañana nos vemos Mi ama Aricka Oh, la boca del internet